Entiendo que no puedo suplicarle una vez más Pero nada se detiene, solo vivo para ti Dame solo un beso que me alcance hasta morir Como un vicio que me duele El único que quedó, ¿de cuántos? Se murieron todos, ya que se amanecían muertos ¿Y es normal eso de repente? ¿Cuántos tenían? Unos veinte ¿Y éste ya la libró? Ya la libró ¿Uno te quedó? Ya cansan y Lefonso, ¿qué puedes decir? Que están acostumbrados a... Ya sabemos aquí que en el mes de diciembre En enero Se mueren ¡Sexy! ¿Siempre? ¿Este qué le pasó? Hay que le echar aceite para que así no le sigan las tulgas Ya Pero que estuvo perrito, ¿no? Si Regrese y compro el terreno acá Hice mi casa Con el sillar, ¿no? Bueno, este de aquí, como... Acá también Y así ¿Qué puedes decir aquí de la historia de San Ilefonso? Hice la intención de... Platicar un poquito Del origen del pueblo, de la comunidad Porque aquí no había tanta comunicación para Mielco Este... Ah, no era tan fácil ir a Mielco ¿El burro? Sí, o a pie ¿A pie? A pie, sí ¿Y tú llegaste y era así? Sí ¿Has hecho un tregador con aquí en el centro? Ahí ¿Tres horas? Ya Mielco ¿Y tú que estabas así como lefra de la edad? No, más chico ¿Más chico que lefra? Sí, tenía yo como... 12 años Llegar allá y vender carbón Y caminar dentro de la calle Ofreciéndole allá a la gente ¿Pero el carbón lo llevabas de aquí para allá? Sí, pero ya en ese tiempo llegaba un camioncillo acá en Mesilla Y ya yo lo cargaba Pero o sea, no había camino aquí Entonces hizo un camino... Aquí se va a tener quedó y todo eso Tal vez en el tiempo se descompuso el camino y todo eso Ya en el periodo de... De Rafael Camacho Guzmán Ese gobernador fue el que lo pavimentó Y ya cortó el camino aquí Fue la larga vuelta al cerro Fue el cuerpo así Fue el que tuvo la velocidad El agua potable Y así fue criándonos Ya que llegaba el camion Era una vez en la mañana Y una vez en la tarde ¿Qué época era? ¿Hace qué año estás hablando? Estoy hablando... Más o menos en el... 80... 82... 83... Por ahí Ya después de allí Ya empezamos a... A meterle las combis Entonces en aquellos tiempos Como no había así Todos los que iban a Mielco Por un bautizo O por un asunto Que tenía que ir Entonces muchas veces La gente ya sabía Quien va a ir a Mielco Entonces la encargaban La cal La sal Y... Pero se iba... Y como la traía? O sea cargándome O sea... Si Está bueno Y también para bautizar Para el bautizo O sea ir caminando Regresar caminando La casa que está aquí Baja Los Carrizos Esa era... Uno de... De hace rato De tiempo Bueno Y otro que estaba aquí arriba Y... O sea... Así muy contadita Del 85 para acá 86 Se empezó a poblar Ah si? Y hacer sus casas Y irse mucho... Muchas personas de aquí al norte Entonces ya regresan a los del norte Pero antes no se iban al norte No Antes de esos años 85 86 Cómo fue que se empezaron a ir al norte? Cómo se corrió la voz? Pues... Se corrió la voz yo creo O sea... Alguien... Alguien que dijo Ir al norte Y se fueron y así después fueron Y ahorita es ir al norte Ahorita ya no Ya no es bueno también Porque están allá Y es que no hay trabajo ¿Desde cuándo? Yo creo que desde el año pasado Apenas, eh? Si ¿Qué tanta gente crees que se haya ido al norte De la... De la comunidad? Ya... Aunque haya regresado Aunque siga allá Yo creo que casi de aquí Como... Que serán... Como el más del 10% Aproximadamente ahorita hay como unos 13.000 Pero... Cuando se empezaron a ir Habría como unos 10.000 Entonces sí van como unos... 3.000 4.000 O sea sí sí van Y el trabajo que había aquí en México Era más también En el... En los 60... Dos... Tres... Tres autobuses Porque había mucho trabajo allá de Albaquil en México O lo que sea Pero sí había más chamba Y después ya se empezó a salir lo del sillar Pero cuando... Esto como que se... Se paró un poquito más Fue cuando fue el... Este Ernesto Sevillo Ahí como que se escaseó la chamba Y así... Ya no... Entonces mucha gente tuvieron que venir Los que eran albañiles Ya no hay... Se dejaron aquí al sillar Entonces este... Empezaron a vender Y a vender Como promocionar también Y luego este... Pues se inventó la cortadora Y eso también es lo que ha dado mucho empleo Pero ahorita ya no Y ahorita muchos... Ya dejaron sus bancos Muchos este... Tiempo de Burgos Sale Burgos Entra... Ignacio Loyola Ignacio Loyola Entra... ¿Qué acaba de salir? Eh... ¿Qué acaba de salir? El Francisco, ¿no? Garrido Eh... O sea, hace unos 15 años Por ahí No había rutas Ya había caminos Pero no había rutas de aquí No había Solo estaba la flecha Ajá ¿Y cómo fue que se te ocurrió abrir? ¿Qué? Mi idea era de buscar un taxi O sea, de que me dieran un permiso de taxi Y me dijo el presidente municipal Eh... ¿Qué? Buenas Ah... Ah... Está bien, está bien No se preocupe No se preocupe Y... Entonces dijo el presidente No sé si es mejor Una... Una colectiva Porque aquí si los taxi Están haciendo trabajo De colectivo Y son taxi Y ustedes lo van a hacer Este... De colectivo Sus combis Entonces llegó el presidente Y me apoyó también Y ya lo sacamos Saqué ese permiso Después siguió otro Y después... Aquí ahorita somos... 12... Somos como 16 16... 16 que estamos en la ruta Empecé con una combi 97 Luego el chico 90 93 Y después la urbana Ahorita es la que estamos ahorita Cada 15 minutos salimos Al que quiera ir a Mialco O sea, de volada ya no Si no, aquellos tiempos Necesita madrugar Alcanzar el camión Y luego que no le gano De allá para acá Porque si no hay que venir En taxi Bueno, o sea... Lo que es el cerro de San Ildefonso Ahí se ve la brecha Es que se ve así Por donde como se ve medio Así con floreadas Los árboles Así en el medio Hasta llegar hasta acá Y apunta Ahí está el lindero Que es el estado de México Toda esa loma Es San Ildefonso Del otro lado Así para arriba Es el ejido de San Ildefonso Así como se ve Así como se ve Y baja hasta por acá Así Y de ahí para allá Es Donica No sé cuántos kilómetros son A la redonda Pero sí son bastantes Lo que es San Ildefonso Así que te digas Qué caracteriza a San Ildefonso Lo propio de ahí Es como el vestido El traje típico de la comunidad O sea, las mujeres con su bordado Y su rebozo y su danza Ahí en Santiago también tiene su vestimenta Pero es diferente también aquí lo de la comunidad Por ejemplo, también para allá para el Estado de México También es... O sea, habla el otomí Pero es diferente también su... Su vestimenta Pero es diferente también Su vestimenta ¿La alfarería, por ejemplo, es de aquí y de allá también? La alfarería, pues, es desde que yo me acuerdo O sea, desde hace más tiempo No siempre ha existido la alfarería ¿Y estas ollas de aquí son...? Estas ollas son de aquí Pero esta es moderna ¿Esta ya es moderna? Sí O sea, ¿cuál es la diferencia? Porque en aquellos tiempos eran ollas rojas Grandes para almacenar el agua Y esto ya es para adorno Y esto también costó mucho para cambiar la mentalidad de los alfareros O sea, no lo querían hacer eso Aquí era la idea de hacer sus ollas rojas Comales Entonces, este... Por parte de aquí de las religiosas Se ponen una alfarería, un grupo de alfareros Y los sacamos a varias partes, ¿no? O sea, para que vieran cómo se hicieran otras figuras y todo eso Entonces, se empieza ahí un grupo Ya después que hicieron sus propios moldes, ya le agarraron Y cada quien en su casa se dedicaron a hacer Para las cosas más modernas, más pequeñas Y mejor bien vendidas Porque la otra olla roja, pues... Es más lodo Y es menos el costo ¿Roja le dicen? Sí ¿Aquí no la tienes? Ahorita ya no hay ¿Ya ni hay? Ya no hay Ya no hay O sea, empiezan por ahí Unos cuantos por ahí Pero no Y aquí tiene el agua fresca ¿Aquí para qué usas la leña? ¿Aquí? Aquí hacen las tortillas con leña, ¿no? Son unas buenas, ¿no? Sí Y por ejemplo, tú cuando vas a la ciudad Y que te eches un taco ahí en un puesto de la ciudad ¿Qué dices? Que te dan tortillas ahí Pues es que ya hay en la tortilla que no salgan Y te dices No, que estas cabrones que... Si no, no salgan Que me vienen a enseñar a mí Y te cobran un varo, ¿no? Sí, no Y aquí es más mejor la tortilla Todo Tanto en la comida Allá, pues decir, un plato de consome No es igual un consome aquí del pueblo Debería ser Nor Suiza con agua Y aquí no... Borrego es otra característica aquí de San Ildefonso A ver, platica un poquito eso del borrego, de la carne, de la barbacoa O sea, tradiciones en las fiestas Bueno, lo que es tradición de aquí de la fiesta, pues es el mole Es el mole y el convivimiento del pueblo Que es lo que es el movimiento de toda la comunidad Pero... Ahorita ya los domingos, cada domingo es la barbacoa Pero antes, o sea, había un señor que ha sido barbacoa y andaba en esa casa Y ya tiene que probar un cuarto, un medio, un quilo, ese sí Y entonces en la barbacoa también siempre ha estado desde hace unos tiempos O sea, no se lo cuenta Y ahorita, una horita, pues es como que es... Atrae más gente de fuera también, porque bien los domingos, sábado y domingo Ya hay barbacoa, pues es el barbacoa Y está bien eso Entonces, entre el mole y la barbacoa son las dos El mole, el mole es para lo del cargo Los cargueros que participan dentro de la iglesia Y eso es para todo el pueblo O sea, que aquí se pone en la mesa, se sienta toda la gente y empiezan, pasan los cargueros y a dar 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 y... Porque ahí va el pulpo, la cerveza, el alcohol revuelto con refresco O sea, un garragón de cinco litros O sea, aquí se dan de a madre Y eso es cada cuándo son o qué? Cómo se organizan los cargueros? Cada año, cada año, o sea, por ejemplo en Semana Santa, en enero Cuando termina, o sea, aquí es por un año los cargueros Si yo recibo, recibo ahorita en febrero, hasta febrero salgo Entonces en febrero se hace toda la comida de todo el pueblo Y se junta todos los que vamos a salir y entran otros nuevos Y entonces se junta toda la comida También otros se visitan a los casas de los mayordomos que les Porque un mayordomo representa catorce personas Siete de hombres y siete mujeres Entonces la comida de los... Si yo soy encargado de hombres, somos siete Siete responsables Y la mayordomo de mujeres es de otro lado Pero entonces si se juntan, somos catorce Entonces yo como mayordomo de hombre Los hombres hacen de que van a prender el sirio Barrerle, o sea, limpiar ahí los... Prender las veladoras y todo eso Las mujeres son las siete Los siete que van a los carros de flor para florear Todos los sábados Yo ya tengo a alguien que se lo voy a... O sea, yo ya voy a entregar Sabes que te lo entrego a ti Pero ya tú decísela Porque ya hay otro que te lo pidió Y si sabes que tú te toca, tú a ti no me lo dares ¿La de los moros cómo es o qué? O sea, los moros son unos... O sea, los moros son unos... O sea, los que traen unos caballos Y traen unos banderitos aquí con sus espejos Es como la conquista en aquellos tiempos ¿Y sale ahí Santiago? Sí ¿Santiago apóstolo, eh? Sí Se supone que va contra los moros, creo, ¿no? Ándale Sí Es que se está croca en todo Querétaro Y entonces aquí la tornafiesta de San Luis de Afonso Hay un niño Que le dicen que es el mochillí Entonces ese niño es supuestamente ese al que sacrifica Entonces lo llenan de cacahuate dentro de su ropa, ¿sí? Y ya entonces cuando ellos como que se juntan y pelean Y pelean Entonces ahí queda un muerto Entonces ese muerto entonces lo abren Y sacan los cacahuate y le empiezan a vender a toda la gente Pues ya van y hacen en la santa ¿Qué le dicen? A ver, hacen como el juez y todo, ¿no? ¿Por qué? Ah, bueno, no Sí Oye, pues parte del... Nada más del... Para terminar del... Del vocabulario aquí en Ñañú, ¿no? Algunas palabras como por ejemplo de cómo se dice piedra Do Do Oya Tsei 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 Me oyes y dices, no, cabrón, no entendiste, güey Este, ¿qué? Cuando dices, parcela o... Mují 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 Luz Mují 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 Ahí está, entonces no se ve. Ahí está. Y la nube, pues sí. ¿Y el sol? ¿Y la luna? ¿Cómo? 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 ¿Y el sol qué es? ¿Qué significa? Sí, Muñade, pues ese es el sol que nos alumbra. Es como si fuera el Santísimo, nosotros los católicos, es el Santísimo. Excelente. No, fue bonito, ¿eh? Gracias, mundo. No, pues sí. No, pues sí. No, pues sí. Gracias.